El ministro de Educación, Roberto Furcala, insiste en que las clases virtuales han tenido éxito y que se han convertido en un modelo de la educación moderna. Furcala habló al realizar un recorrido por varios pueblos del noreste, donde supervisó los recorridos y los primeros resultados del corriente año escolar. Todas las provincias, todos los grados, de todos los niveles, de todas las modalidades en clases. Los profesores y profesoras en sus aulas, atendiendo a sus clases y dando seguimiento a sus estudiantes. Los equipos directivos docentes de los centros educativos, de los distritos, los técnicos, los regionales, todos en pleno movimiento. Tenemos un plan educativo en marcha a través de la estrategia Aprendemos en Casa y todo marcha según lo previsto. Y nos vamos con la alegría de que los informes que hemos recibido son altamente positivos. De acuerdo al reporte de nuestro corresponsal en la zona, Dauri Reyes, en el encuentro participaron diversas autoridades. Entre ellas el director de la UER, Serbia Vázquez. También quien habló de las intervenciones que realiza esa institución para mejorar las redes eléctricas en zonas rurales y así garantizar el corriente año escolar.